Hola muy bien, bienvenidos para el canal de ManoloFloh comentando y regresamos con la segunda temporada de este fantástico título de The Walking Dead, tres meses después. Bueno, básicamente, para no dejarles el cuento largo, le voy a poner un poco de pausa. Bueno, no dejarles el cuento largo, pasamos la primera temporada y básicamente tenemos un grupo y estamos buscando comida para poder comer, bueno mames ni monca otra cosa. Y la verdad, espero que en verdad me estén apoyando con ese contenido, en verdad disculpen, disculpen por no subir el video, pero me vendré con todo, va a haber video todos los días, vamos a acabarnos esta serie y vamos a seguir con otra. Vamos a continuar con esta, esta hermosa y sensual temporada, pero la presentación, la presentación está, hola muy buenas, nalgones y nalgonas hermosos, chulas, preciosos, los quiero, los amo, los adoro y vamos a seguir con esta parte sensual y hermosa. Tuvo unos errores porque me salía en inglés este pedo, pero parece que ya se arregló y los quiero, a empezar. Tres meses después, vamos a ver un putazo, muere ese joto. Cuau huevo, de un chingazo, cállate pinche perro. Chingazo. Cuau huevo, de un chingazo. Cuau huevo, de un chingazo. Cuau huevo, de un chingazo. Bueno, esa es otra comida que me perdonó. Mucha comida. Chingada. No me canso que salimos con toda esa comida de comida en tres meses. Se veía mucho en el momento. Mucha comida. Por supuesto que debía abrir la puerta. Sí, pero probablemente ser comida de ahora. Pero confí en mí, no tengo ni recuerdo. A la vez. Un chingazo no es una comida, pero yo lo tomo. Todos estamos hungry. No es mentira. Para lo que no han comido un conejo, la verdad es que no rinde mucho la verdad. De hecho, yo no he comido un conejo, la verdad, pero para lo que sé no es muy rellenado. A lo menos que lo hagas como picarlo y ese pedo. Debería preguntar a Lily, no las arreglaremos. No es suficiente. No las arreglaremos. No las arreglaremos. Ese pedo. La verdad estaría más malo. Un conejo y un pelotón miedo. Ah, a ver qué pedo. No es que se ni un conejo y otro que se descargaba, por ejemplo. ¿Puedes verla? Ya no hay coño. 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 Y les ríe y los hombres estaban que se arreglados. No hay coño. No hay coño. No hay coño. De hecho, de hecho si me odia el vato. Un cuervo, papá. Es un viejo estúpido y racista. Pues, pues, pues lo que pienso. Es el gordo viejo maldito sucio malnacido. Que por su gusto nos come. De hecho, es lo que les digo. Casi nos morimos por la culpa de ese vato. Es como decir que me porté mamón con él. Pero, güey, es que qué pedo, güey. Hay un montón de zombis rodeados y se le ocurre hacer eso. Es como, qué pedo. Le atinarás, no te arriesgues con el ruido. No te arriesgues. Es que de hecho. ¿Eh? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Es Kenny? ¿Qué le pasó a Kenny? ¿Qué pedo, chavos? ¡Chavos, Kenny! Chavos, se nos murió Kenny. ¿Qué pedo? Está bien denso este pedo, la neta. Bueno, vamos. ¡Con la madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A la chida! ¿Y esos güeyes qué? ¿Eles están cortando? ¡Ah, no! ¡A la madre! No, 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 por favor, no nos maten. Solo queremos ayudar a nuestros profesores. ¡Vamos a dejar! ¡A la madre! 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 ¡Por favor, just let us go! ¡We're not a threat to you! ¡Kid, chill out! ¡We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up! ¡Leave this fuck up! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Por favor! ¡Ben, shut up! ¡A la madre! ¡A la madre! Y de pilón, ¿es ese pedón? ¡Para que deshidrarla! Eh... ¡Ehm... ¡Chico de fuego! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Bien, cuida! ¡Bien, cuida! ¡A la madre! ¡Bien, cuida! ¡Eh... ¡Bien, cuida! ¿Se la corto la pierna, chavos? ¿Se la corto? ¿Se la corto? ¿Un ley se la corto? ¿Se la corto? ¡Se la voy a cortar! Dale, 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 dale. Sí, porque pues, está atorada. No, no, no. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Es tu pierna, madafaka! Bueno, es sadico y pere en rollo, pero... ¡Ay, qué bonitito, güey! ¡Cállate! Es que de hecho es la única forma, güey. Vienen un montón de zombies, güey, nos van a matar a todos. ¡Otro alarma! Y... ¡Se murió! ¡A la madre! ¿Y la hemorragia, vato? ¡Ey, pero la hemorragia! ¡Ey, tapan la... La, la, la... La pierna de la hemorragia... ¡Amárrensela! Por favor, por favor, por favor, vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos, muy perdidos! Pero la, la pierna se dice la mar... Nada les valió madre. Ok. Vamos a irnos, vámonos, 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 vámonos. ¡Ya, ya, ya, ya está bien muerto, vámonos! ¡Ah, la madre! Por intentar eírselo, güey. ¡Ah! Pues... Y con esto se presenta esta temporada. La verdad es que sí me dejó con la cara muy, muy, muy cuadrada, la verdad. ¡Ah, la madre! Si, comienzo bien hardcore o qué peor. Episodio 2. Hambrientos de ayuda. Porque no tenemos comida, básicamente. Nos estamos muriendo. Y ese vuelo odio con todo mi corazón. Ahí está Clementine. Ahí está la... El otro señor. No me acuerdo cómo se llama. Ahí está... Creo que el otro... Ahí está el pato. Ahí está la... La hija del que me cae mal. Y... ¡Uf! Pues... Todo está bastante tranquilo. Pero... Es como... Lo chido que arreglamos el motel. Bueno, yo no hice ni madres, pero... ¡Uf! Como imagínense... Están hermosos, la neta. Con una comunidad así. Todos somos como seis personas, pero... Una hermosa comunidad, la verdad. Y... F. F en el chat. Una, dos y... ¡Pum! Ah, no. Precioso. Acáchense. Y el papá. ¿Qué pedo, vato? Mínimo, agarra un arma. La bestia. ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡No es eso! ¡Nos tenemos tiempo para explicarlo! ¡Ve! ¿Estás bien? ¡Nos lo tenemos ahí! ¡No tengo tiempo para explicarlo! ¡Sinanz, veré lo que puedo hacer! ¡Pero! ¿Se da asistirlo? ¡Yo, Jezu, lo puedo! ¡Que, no, no... ¡Ah, no sé! ¡Sí! Se está desangrando Se hubiera muerto Se hubiera muerto Tranquilízate Ah, ese gato como te odio Eso también es verdad Pero Ya se nos dan comida Vamos, Lili, estas son personas Las personas intentan sobrevivir como nosotros Tenemos que estar juntos para sobrevivir La única razón por que estás aquí es porque tenías comida Suena para todos nosotros Pero esa comida está casi desaparecida Tenemos quizás una vez más de más Y no supongo que ustedes Cargadan los almacenados, ¿no? No ¿Qué huevo latina? Es que sí, no tiene nada Lo siento, no tiene nada No, no tiene nada Tú sabes, tú crees que estás el líder de esta pequeña grupo Pero podemos tomar nuestras propias decisiones Esto no es tu propia dictador Oh, vayos, estás siendo dramático Todo siempre se convierte en un poder Comina entre vosotros No voy a ser parte de eso Hey, no me pedí a tomar este grupo Todo se divirtió y me echaba y si y si es que no no pero Oh, qué fresas Ay, viejo, por favor, dime que te puedo Te puedo pegar unos Fregas, dime que lo puedo golpear, por favor Dime que lo puedo golpear Pues, ya hay razón Bueno Pero pues Yo sé quién se va a quedar con esas raciones Bueno, básicamente Tenemos que dar unas Raciones de comida A la demás gente Y Y se me quedan viendo Vato, qué pedo Se me quedan viendo Con cara de Hey, puto, dame comida A ti no te voy a dar nada Tú, tú ni te conozco No te la roya Pero bestia, wey, no voy a alcanzar Es como de A la bestia, wey Básicamente Wey, creo que no está No te voy a dar nada Lo primordial es Dar A ver De hecho, hice la corte Es lo que tu esposo Ay Sé que lo hiciste Esta toalla llena de sangre Qué asco Bueno, vamos a darle a Clementine Le vamos a dar comida Porque obviamente Tenemos que darle comida Es como nuestra hija En el juego, ¿no? O por el estilo No tengo tiempo Sí, ¿por qué no? ¿Dónde lo perdí? Ah, güey, ok Bien, Clementine Bueno, Clementine Clementine le voy a dar uno Obviamente Porque, pues Como mi hija No sé Me encariño con él Eh, dar la mitad de la manzana Dar galletas con queso Dar carne La galleta con queso Un sundae Mucho moro Si tienes más comida El Doc está hungry Sí ¿Por qué no nos vamos a comprar comida? Soy bien inocente Le daría comida a los niños Eh Dar carne seca Dar galletas con queso Con queso Eh Galletas A lo voy a dar galletas con queso Huevos Y pues ¿Qué es esto, man? Al menos los niños Tienen algo Para mantenerlos ocupados Qué chido Yo tenía antes Bastantes pelotas Pero Tenía como Tres de básquetbol Y varias de fútbol Pero Las se me di regalando No, antes voy a dar Nada, te vamos a platicar Y es por eso Que odio los motos Vato Ay, chinga Por eso odio los motos Y los carros Dar comida ¿Quieres comida? Le voy a poner Chido Chido Ah ¿Vos qué? Bueno Pues voy a ser buena gente Voy a platicar un poco Con este vato La carnal Es que es de verdad Ya no hay nada aquí Ya no hay nada aquí Ya todas las promesiones se están acabando Deberíamos de irnos a este lugar Y el otro se lo voy a dar a Tú, púdrete Le iba a dar algo al niño, pero saben qué sé Joder, güey Ay, cosita, güey, huevo Dar carnes aquí ¿Mí? ¿Cómo es tú? Tú ves como mierda, Lee ¿Cuándo fue la última vez que tuve? Oh Pues, nos lo vamos a quedar, parece Eh O podría dárselo a Ok Mira, 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 mira Para que lo mires, cabrón Para que lo mires Para que sufras Ten, 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 ten Mira, míralo, viejo, míralo ¿Necesitas alguna ayuda con la pared? No En realidad, podríamos usar tu ax ¿Te preocupes si lo tomamos? Sí, dame esa cosa por un poco Ay Ah, pude escoger Ay, a ti no te voy a dar ni madre, ese vato Te odio Ay, eres un imbécil, gato Es que eso parece Si, eso es cierto Dime que le puedo pegar, por favor Dime que le puedo pegar Pégale, pégale, pégale ¿A qué costo, vato? Es que vato me quiere Intento que me caiga bien, pero Parece una patada en los bajos Ese vato Es como Al principio te duele Y te sigue doliendo Es como Cobrón Y por qué, no sé por qué agarró La chasis, pero No sé quién para Juzgar No es así un trabajo fácil, ¿no? Nunca dije que lo era Fuera De hecho Esto es bastante difícil De hecho Ay, cosita Ah, me está amenazando Me está amenazando Ay, este viejo No sé ni Ken, por favor Ken, por favor Vení aquí, por favor ¿Qué pasó? Él no lo hizo, ¿no? Él perdó mucho sangre Dios mío Estoy cansado de esta mierda Ken, vuelve No hay nada De hecho que se vaya Y, por favor De hecho Él solo necesita tiempo Hace una noche De hecho Este hombre que te traje Yo intenté Pero él nunca iba a sobrevivir Bueno, al menos No es nuestro problema ¿Qué más? De hecho No hablem con él Es que No se me interesa Eh, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? No, 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 no No, 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 no Toma, suéntale, suéntale, suéntale Coma, suéntale, suéntale, suéntale Coma, suéntale ¿Pero por qué se convirtió? Ey, pásame la hacha ¡MATAFAKER! ¡MATAFAKER! ¡ISQUIERRA! ¡DERICHASO! ¡TIMARIDO PIGUÉ! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero pégale, vato! ¡MATAFAKER! ¡Pero atínale, car... Pero... ¿ahora por qué estoy encima del carro? ¡Eh, no, 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 no! ¡Agué! ¡Case, case, case! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Se le atoró el H, ¿en serio? ¡Para allá, Balimar! ¡Le voy a sacar el cereja! ¡Para ayudarme! ¡Estás a 10 metros, morra, neta! ¡Para daste un fl... ¡Casi muero! ¡¿Por qué no nos dijiste que él se mató? ¡¿Qué?! ¡Él se mató y tú no dijiste una palabra maldita! ¡Para él no se mató! 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 ¡Para él no se mató a mi esposa! ¡¿Qué?! ¡Para, todos no se mató! ¡¿Qué diablos estás hablando?! ¡¿Qué diablos estás hablando?! ¡Eh? ¡Ah! ¡¿Qué diablos?! ¡Eh! ¿Estamos afectados? ¡¿Aquien? ¡¿Aquien?! ¡Para él no se mató! ¡Para él no se mató! ¡No sé! ¡Esto que sé es que he visto gente que lo sé que nunca se mató! ¡Cuándo lo que vi que sucedió! ¡Estamos todos escogiendo en una gimnasia! ¡Todos pensábamos que finalmente estén seguros! ¡Para una de las chicas, Jenny Pitcher, creo que no lo podían tomar! ¡Era tomó algunas vacías! ¡Masas de ellas! ¿Y...? ¿Se murió? ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡No confío! ¡No confío! ¡No confío! ¡No confío en ellos! ¡No confío en ellos! ¡No te quiero ni nada, carnal! ¡No te creo en nada, carnal! ¡Ladie! ¿Por qué no? ¡No te vayamos con Mark! ¡Ven que podamos ir robarles! ¡Porque estamos bien jodidos la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué piensas?! ¡Mmm! Prenque podríamos ir robarles! ¡Porque estamos bien jodidos la verdad! ¡Pero! ¡Ay, joder! ¡¿Qué hacemos?! Voto por ir Desarriesgado Pero Vamos a ir Es que no estamos bien jodidos No tenemos nada Es que si nos traiciona El vato Parece que no Pues parece que no ¿Quién nos mantiene motivados? ¿Yo como líder? Claro Ahora soy el líder Sobre todo Just you Well, I haven't told anyone Clementine might know She was there when we were talking in the drugstore Asked me about it Am I to her? What exactly did happen with the senator What exactly did happen with the senator? I don't know what happened I don't know what the press was told I don't know your story Sometimes I wonder if I should talk to the group about it You don't have to Whatever happened before things went to hell Doesn't matter anymore I'm not sure everyone would see you then Maybe you're right Listen Over the years I've reported on some pretty messed up shit I've seen situations like yours a hundred times It doesn't have to make you a bad man Dígame Dígame loco Pero Es como un impulso de locura en ese momento I mean, thank god Lee showed up when he did Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Eeeh No nos voy a decir nada I used to move around a bit myself But the dairy will always be home to me Y'all seem pretty settled in at that motor in Who's running things over there? Eeeh Yo You guys have any questions? You come to me And this How many people you got over there anyway? Fuck it Well, the kid here is our newest arrival But we're all looking forward to some food We really need it Well, here's to helping each other out Well, we love to get you all out to the dairy Like I said, we got plenty of food And quite frankly, we could always use an extra helping hand In the summers I used to help out on a goat farm Yeah, that's great Everything helps My mom's been renting the dairy for as long as I can remember But now it's You think you're gonna cut me out of this? What the fuck? What the fuck? What the fuck? You and Gary are always fucking with this shit Bandits? Who? Those look like the people who raided my camp Oh man, your paranoia is pissing in garbage Fuck you Fuck you You knew we were hungry And you guys were keeping it off of yourself Oh no, there's no more Yeah, you know what? We ate it all What are you gonna fucking do about it? Don't worry, Danny, I've got you covered of something, man Let's just wait this out What the fuck? Fuck you It's Todo es un desastre No puedes confiar en nadie Ni en tu propio compañero Como andamos viendo Hey, ¿por qué no se llevaron la ballesta? Y también ¿por qué no se llevan el arma? Bien que ocuparían un arma No, no, no Ok Here to you St. John's Family Dairy See that shit Y'all can see how we kept this place so safe The friends keep some out You betcha They fry like bugs in a zapper We're pushing 4,000 volts through that thing With generators and apps Hey, qué hermoso I'm going to assume that's a lot Precioso St. John's Family Dairy He's doing it Before he's doing it In a system You ever have any accidents? Nah It's safer here than out there This place looks untouched You never know the rest of the world is in ruins It's worth protecting It's all the juice I thought I saw y'all with company coming down the drive Guys, this is our mama I'm Brenda St. John And welcome to the St. John Dairy This here's Lee He moves around a lot But if things the way they are Maybe we can convince them to stick around for a while They got a few more friends staying at the old motel Oh my goodness That place is pretty vulnerable Have you got someone with survival experience to lead your group? They'll work together Plus we've got plenty of people with military experience Well, that's good to hear That motel ain't the safest place Hold on I thought you said someone else was running things Oh yeah I thought she was asking about survival tactics Well, it don't matter You're here now We'll make sure you're safe and comfortable Thanks for having us We brought some gasoline on good faith We're all incredibly hungry These are for y'all They fresh this morning Amazing Can't get stuff like that anymore Not without a cow for milk and butter That's for sure That's right Hopefully Maybel will make it through this bout of Whatever she's got And be with us for a good long while Your cow is sick What's she We have a vet We could bring her here We can help you folks out A vet? Oh my Our prayers have been answered Maybe our whole group could come For the day Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend And I'll prepare some dinner A big feast for all you hungry souls It would be nice To have some folks to help out around here again Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Pero, como digo No sé Why don't I head back with the food And round up everyone for the trip over here? I'd want to take someone with you Remember, those roads can be dangerous I can handle myself Sigo diciendo que algo esconde en la neta Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee See you in a while And... Mark, leave you Why don't you take a look around Once you get settled in I could use some help securing the perimeter Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence Before they fry and end up knocking over a post It'd be a big help if you could walk the perimeter You can learn a little something about our fence I'm gonna go top off the generator before they run dry Come get me when you're ready Okay This place is incredible It's got food And that fence? Oh man, that fence If we play our cards right This might turn out to be a place we can stay So how do you want to play this? Mmm... We should help them In one of the places I'm sure I'm sure We can think about bringing our whole group here to stay We need to figure out if this place is as safe as they're telling us Right Obviously they think it's safe But is it safe enough for the kids? I noticed a broken swing over there Not a big deal But maybe there's other things not working that we just can't see And checking the fence perimeter Sounds like a decent way to get a good look at their defenses Alright I'll keep my eyes open You find out what you can from hand Okay Okay Let's investigate A ver What's that What's that What's that What's that What's that Chavos Yo no confío Nada Pero Nada En ello Bueno No sé Son muy formales Y todo el rollo Es como No sé Pero Es que Se me hace Muy bueno Muy color de rosa No sé si me entiendan Me parece muy Muy amables Demasiado amables Pero La sigo pensando Si confiar en ellos La verdad Pero bueno compañeros Mucho de este tema Pero Ya llevamos Bastante Pero si yo Terminaremos El capítulo Por hoy De Creo que Llevamos El capítulo Cuatro Por ahí Tres Cuatro Y Básicamente Tendrán El nuevo Vídeo En un En un rato Más O mañana Más Del siguiente Capítulo La verdad Espero que les haya gustado Seguirán Volviendo a ver Seguiré 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 Se me traba La lengua Perdón Que me volverán A ver Subiendo Vídeos La verdad Espero que lo disfruten Y la verdad Les agradecería De todo Corazón Que ayudarán A este A este Joven Que la verdad Le gustaría crecer En esta plataforma Y es un gustazo Los quiero Y Bye Bye Besos preciosos Chau Chau